Rafa Pérez Gay, qué gusto saludarte, Rafa, buenas tardes. ¿Cómo te va, Susana? Muy buenas tardes. Contenta de verte, Rafa. ¿Cómo ves, pues, dos gobernadoras a esta hora de la tarde en el Estado de México, Rafa? Bueno, sí, dos gobernadoras que, como suele pasar, debieron no haber esperado. Pero déjame decirte una cosa. Si lo que estamos viendo, es decir, a cuatro encuestadoras, hay que añadir a las que mencionó Mario Delgado a Covarrubias, dan dos dígitos de ventaja para Delfina Gómez, sería, creo, muy difícil que se revirtiera esto. Es comprensible hasta cierto punto que salga Alejandra del Moral a decir que ha ganado. Pero déjame que te diga una cosa. Nadie ha mencionado algo que es muy importante. La calidad de la elección del día de hoy. Sé muy bien que las elecciones de Coahuila y del Estado de México no entran en el plan del presidente del Plan B, pero ha demostrado otra vez el INE que una elección ejemplar hecha a cálculo que serán unas 100 mil personas que hicieron esta elección. La calidad de la elección fue buena y demuestra que el INE no se toca, por un lado. Por otro lado, quiero pensar que, aun cuando el triunfo sea tan avasallador, no puedo dejar de mencionar, uno, el descarado apoyo del presidente de la República desde la mañanera de forma ilegal. Dos, la buena cantidad de, probablemente, desvíos que hubo. Tres, la compra de votos bajo el nombre de programas sociales. Y, no espero que nos enteremos en algún momento, la probable, la probable, estoy diciendo entre comillas, intervención del narco. ¿Te suena Valle de Bravo? Bueno, a lo mejor después, en algunos de estos días, lo vamos a ver. También, siempre me llamó la atención, la delicadeza, con que la oposición trató a una candidata imprescindible como Delfina Gómez. Probada delincuente electoral. Eso, por otra parte. Así, entonces, vamos mejor a esperarnos. Vendrá, entiendo que después, un gran y súper especialista en estos asuntos. Pero, bueno, vamos a esperarnos a las 10 p.m. Vamos a ver qué pasa. Pero todo indica que Delfina Gómez y el verdaderamente bochornoso aparato para una elección de Estado ha dado resultado. Y eso nos dice también hacia dónde vamos y cómo vamos. Y mañana, por desgracia, la oposición se va a despertar con una mano atrás y otra adelante. A lo mejor Marco Cortés seguirá pensando que hay que juntar un millón de firmas para que haya una competitividad en los candidatos. Eso es lo que pienso de momento, a bote pronto. Pero creo que la cosa va más o menos en ese rumbo, Azucena. Híjole, pues sí, sí, Rafa. Vimos, no vimos ni siquiera al gobernador Alfredo del Mazo en ningún momento. Hubo tensión, ¿no? Desde el principio se mencionaba que ya se había entregado la plaza, que ya había sido un acuerdo a cambio de Coahuila. ¿Quién sabe? Pero los resultados los conoceremos más adelante. Todo parece indicar que Delfina Gómez será la gobernadora del Estado de México. ¿Te dicen algo de Coahuila, Rafa? Mira, yo creo que Coahuila está en manos del PRI. Bueno, de lo que va a quedar del PRI a partir de mañana en la mañana. Porque creo que el PRI, primero, se va a presentar a la alianza con prácticamente nada. Y segundo, va a convertirse, creo yo, en un futuro inmediato, en un partido prácticamente testimonial. Eso es lo que va a ocurrir. Eso le debemos en parte a Lito y a algunos de sus seguidores. Eso es lo que creo. Les va a quedar Coahuila y yo espero que la alianza se rehaga y podamos, y pueda la alianza, para quienes somos opositores de este gobierno, pensar que tendremos un candidato que pueda presentarse en el 2024. Ya no lo tuvimos en el Estado de México. Ahora, curioso, ¿eh? Sí. En realidad el gobernador parecía Mario Delgado, porque fue el que se presentó, el que dio los nombres, ¿está? Y ya luego puso a la maestra, que nos dijo algunas cosas, en un discurso bastante ridículo, bastante cursi, y francamente muy por debajo de lo que debería ser una gobernadora del Estado de México. Un beso, Rafa. Gracias. Buenas tardes. Gracias a ti, Azucena. Hasta luego. Gracias.